Música Parcio usted oio cuántos likes tuvimos en la foto el fin de semana Esa que nos acabamos de tomar la estoy quitando para también subirla En la que subimos el fin de semana llegamos a los 100 entonces esta vamos a subir a 3 minutos Hágale, vamos pa' ahí ¿Bien o qué, parceros? ¿Cómo han estado? Bien, todo bien. ¿Qué tal el fin de semana? Me gusta más. No, bien. Bueno. Muchachos, aquí traigo los apuntes para hacer el trabajo de literatura. Ah, sí, hágale, hágale, que ya les llamamos. Bueno, mientras tanto yo les voy a ir explicando, pero entonces pónganme cuidado. Ahí estoy listo, empiece. No, muchachos, pero ustedes no me están poniendo cuidado. Acuérdense que es una sola apuntación para los tres. ¿Ustedes sí entendieron? Ah, no, no, hágale tranquilo, que nosotros respondemos. Ya, que lo relajado. Sí, sí, tranquilo. No, mai, no fue re mal en el examen. ¿Ahora qué explicación le vamos a dar a Jason? No, no sé, pero yo creo que él nos lo supo explicar. Muchachos de ustedes sí dieron cómo nos fue mal en el examen. No, pues que a la final, usted que no nos lo supo explicar. Parce, pero es que si yo les pregunté que se habían entendido, ustedes dijeron que sí. Eso es por culpa de pegarse de ese celular. Además, es que para ustedes es solamente perder una materia, pero si yo lo hago, pierdo la beca. Muchachos, ¿sí vieron que Jason perdió la beca? No, Nico, vea. Nosotros sí deberíamos de reflexionar. Nosotros solo el día despegados de ese celular, no nos va a llevar a nada bueno. Y también le hacemos daño a otras personas. Sí, Juan, tiene razón. Tenemos que cambiar. Píldoras de amor Píldoras de amor